¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es lunes y vamos a cobrar los rewards de este fin de semana Y la verdad es que iba a tomar en el primer pick estos 25 launch pack de movers Pero bueno, voy a jugar, yo creo que con otro evento ya logro otro jugador Así que ya no lo voy a tomar, voy a tomar este y todos los demás de la promo de flash pack Vamos a tomarlos aquí, a cobrarlos Nos van a dar 5 medallas de oro Estos daily packs los vamos a cobrar para después Y tenemos jugadores nuevos de la promo de movers Bastante interesantes algunos, otros más o menos Pero bueno, ahí ustedes van a poder ver Y vamos a cobrar entonces aquí los rewards Tenemos 5 medallas de oro Por haber terminado, bueno ya saben dentro de los 200.000 jugadores Creo que hasta 50.000 Vamos a cobrar aquí los 50 y creo que aquí me van a dar un coleccionable Otras 2 medallas de oro Un coleccionable elite 2 medallas de oro más Ahí vamos, 38 Dos coleccionables más para esta promo de flash pack 2 medallas de oro más Boom, boom, me siguen tronando estas cosas Aquí viene 2 medallas de oro más Y 5, me parece que este es el último Ah no, aquí lo tenemos Perfecto Muy bien Y este es el que ya nos habían dado con los 50 Y vamos a ver entonces las reglas del próximo torneo Fast Pass Draft Tournament En este próximo viernes Después de las 5pm Tiempo de E.T. E.T. El extraterrestre Nah Después de seleccionar tu team Bueno pues vamos a poder jugar Head to head matches Y para obtener asombrosos regalos Vamos a ver entonces Las reglas de este torneo Que están bastante simples Y bueno ya saben Después de haber seleccionado A los jugadores que van a participar En tu equipo En este torneo Bueno pues Vamos a tener 30 minutos Para completar cada uno de nuestros juegos Que vayamos a pedir Recuerden que si no lo completan O se les pasa el tiempo O piden un juego Y luego de repente Oh no, si no se me pasó Porque hice esto Pierden un ticket Así que tengan mucho cuidado Asegúrense de que cuando vayan a jugar Tengan el tiempo para hacerlo Y no desperdicien tickets Tenemos también aquí Dice que cada uno de nuestros juegos Vamos a empezar desde nuestra propia yarda 20 En cada uno de nuestros juegos Vamos a utilizar solo jugadas de pase Y si va a haber primeros y dieces Entonces para que estén ahí pendientes Recuerden solo pases No corridas Yo supongo que vamos a poder utilizar Los pases largos Los pases cortos Y los PA passes O pre-action passes Entonces bueno pues ya saben Tenemos una larga lista de pases Para que estén ahí pendientes de eso Y vean cuáles son las que mejor Van a poder utilizar Y o también para que refuercen Su game plan respecto a esto De acuerdo Y bueno ya saben que los empates Se deciden por quién anota más rápido O en este caso Bueno vamos a empezar Desde nuestra yarda 20 Quién avanza más yardas Es decir si ninguno de ustedes anota Bueno pues a lo mejor Tú avanzaste 20 yardas Y tu oponente avanzó 15 Y bueno pues ya ganaste tú Automáticamente el juego Va Y bueno pues estas son las reglas Muy fácil Recuerden pases Solo pases Vamos a ver los rewards Rewards que La verdad los vi Son pura basura Y salvo porque Tenemos aquí unos packs Sorpresa No sé La semana pasada Ya nos habían puesto por ahí En estos packs sorpresa Primero algo de movers Y luego los cambiaron A flashback Entonces Bueno pues yo Quiero creer Que ahora que ya sacaron La nueva promoción de movers Vienen Estos packs sorpresas Vienen de movers Pero bueno Ya saben Madden está un poco loco Y de repente sacan las cosas Que ya ahora no sacan de onda Pero bueno En el primer pack En el primer pick Perdón Tenemos pura basura Y 5000 XP Más un pack sorpresa En el segundo pick Tenemos pura basura 200 Madden cash Y un pack sorpresa En el tercer pick Tenemos basura Basura Y un pack sorpresa En el cuarto pick Tenemos basura 125 mil coins Que la verdad Te pueden funcionar Bastante bien Y un pack sorpresa Y en el quinto pick Tenemos 5000 estaminas Que está súper bien Puede servir para jugar Muchos life events Y o para la nueva promo O promos Que puedan venir Y bueno pues Tenemos basura Y un pack sorpresa Vamos a ver En leaders Que tenemos Si terminamos del 1 al 100 Vamos a poder obtener A Darick Cohen Me parece que lo pronuncié bien 117 Off-roll Con menos 5 Porcentaje Para Counters En run Y con estadísticas De 117 Velocidad Bastante rápido 101 Strange 116 Agilidad 114 Aceleración 90 Warns 112 De catch Y 112 De acarreo Más 115 De jump La verdad está Bastante bien Este corredor Terminó muy bien En la temporada Si terminamos del 101 Al 500 Vamos a poder obtener A este corredor En 115 Off-roll Menos 3 Run En counters Y con estadísticas De 116 De velocidad 100 Strange 115 Agilidad 113 Aceleración 89 Warns Bastante bajo La verdad 111 Catch 110 Acarreo Y 114 Jump Si terminamos del 501 Al 1000 Vamos a poder obtener A este jugador 114 Overall Con menos 2 Porcentaje De run En counters Con estadísticas De 113 De velocidad 99 Strange 114 Agilidad 112 Aceleración 89 Awareness 110 De catch Acarreo 109 Y 114 De jump La verdad está muy bien Pero hay algunos otros jugadores De más Yo Bueno si eres fan de Chicago Y vas a ir por nuestros jugadores Recuerden que si quieres ganar Por lo menos este 114 Bueno vas a tener que Vamos a jugar Más de 70 tickets Más o menos Para que le tanties ahí O Bueno pues tengas Suficientes Más de 150 Porque La verdad es que No sé cómo va a estar Hay algunos jugadores Que son muy peleados Hay otros que son más fáciles de conseguir Y si este Es uno de los que Les gusta a mucha gente Bueno pues Va a estar un poco peleado Y hay que Necesitamos muchos 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 tickets Si terminamos Del 1001 Al 5000 Obtenemos un Gameplan Elite Si terminamos Del 5001 Al 10000 Vamos a obtener Un jugador Elite De 90 overall Para arriba Que también puede ser Bastante conveniente Sobre todo para sacar coins O Pues subir de nivel Algún otro jugador Y si terminamos Del 10000 Al 30000 Antes era hasta 50000 Creo Pero bueno No sé Vamos a obtener 5 medallas de oro Más Extra Muy bien Pues en realidad Esto fue todo Hay que prepararnos Para este torneo Sus Gameplans Que estén bien bien Nutridos Para cubrir pases Y bueno Pues ustedes también Practiquen esta semana Algunas jugadas de pase Que sean bastante raras O que nunca O que nunca practiquen Pues porque Normalmente Luego los demás También se van a preparar Así que Eligen las jugadas En su Gameplan Que son pues Más recurrentes Muy bien Si les gustó el video Por favor den like Suscríbase para Seguir obteniendo Nuevas notificaciones De nuevos videos Si eres nuevo Y activa la campanita Para que te sigan llegando Estas notificaciones Compártan este video En sus redes sociales Y con amigos Familiars Vecinos Pues para que Vean cuáles son Las nuevas reglas Y de que se trata Este nuevo torneo Que tenemos ya en puerta Y espero sus comentarios Que promo creen Que vayan a poner En esos packs Si es la de Movers O alguna otra Que venga O alguna otra Que se le ocurra A Madden Ahora que está tan loco Y nos vemos Hasta la próxima Chao